Hola, ¿qué tal? Amigos de la obscuridad y el misterio, amigos del mundo obsculto. Aquí estoy, coleccionando ácaros, resistiéndome a pasar esa mopa del destino que algún día ha de llegar. Soy grotesco, grotesco caín del álamo. Fijaos en esta figura. La compré en un viaje al Nepal que hice hace unos años. La adquirí en el puesto de souvenirs y me salió barata. Está hecha de PVC, un material misterioso, sacado a través de los restos orgánicos en forma de petróleo, de los fósiles, de los dinosaurios. Es ultra tóxica. No me extraña que se extinguieran. Hoy vamos a abrir el libro de los misterios, el libro de los secretos. Y lo cerramos porque si no, no serían secretos. Hablaremos de aliens, ovnis, ufos, extraños para hombres que nos vigilan desde las epistrellas. ¿Existen de verdad o son habladurías de mentes carcomidas por la patraña? La verdad es que no existen. Son invenciones. Nunca jamás se ha dado el caso de una vida alienígena en este planeta. Vaya, vaya, pero qué socio que está todo esto. Lamento haber tenido que usar mis poderes cósmicos amanerados para eliminar a este ser, pero es que es un gordo malhumorado que me recuerda mucho al eulogio y por eso le he mandado a otra dimensión. Tomo la palabra por alusiones. Los alienígenas tenemos fama de malandrines. Eso es verdad. Sí, vale, oj, pues, oj. He redactado un manifiesto. Humanos de la Tierra, terráqueos, mi amor por vosotros es desproporcionado. Os quiero tanto que me duele el corazón. Me duelen los 27 corazones en forma de nube de algodón que tengo en mi interior, que tengo un cuerpo hecho de cuchufleta que es un escándalo. Tú, terrícola que ahora mismo me estás viendo, eres maravilloso, eres especial, seas guapo como Mario Casas o listo como Ricky Martin, seas feo como el eulogio o gordito como el eulogio, vales mucho. A mí a veces me insultan incluso porque vivir es un regalo y me da igual y no me apetece desaprovecharlo con vanos insultos. Ya veréis, Roque, insultame. ¡Niordo! Vale, oj. ¡Canta mañanas! Pues, oj, sois extraordinarios, sois únicos, sed valientes y atreveos a soñar. Os amo. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¿Quién soy? ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Gracias!